Ahora vamos a instalar los paquetes necesarios o los módulos de node necesarios para poder trabajar con lo que queremos hacer, ¿verdad? Vamos a instalar express con el comando npm install express, menos menos save para que lo guarde en el proyecto, ¿de acuerdo? Y además nos añade una dependencia al package.json, ¿de acuerdo? Así que le vamos a dar a enter, lo va a instalar, express, que como sabes, pues es un módulo que nos permite trabajar con el protocolo HTTP, tener acciones, tener un sistema de rutas, etcétera, 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 tener una serie de middlewares que nos van a permitir trabajar con HTTP y muchas más cosas, ¿de acuerdo? Como ya debes saber del curso de Node.js y Angular 2. Vale, esto sería el primer paquete, ¿de acuerdo? Que se ha instalado aquí en la carpeta node modules. Ahora, además nos ha añadido la dependencia por aquí. Vamos a instalar un segundo paquete que va a ser socket.io, socket.io, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir hacer las conexiones en tiempo real, crear los socket, etcétera. Que, como tú sabes, es un paquete que nos permite, pues, tener un watch de cuando nosotros hacemos algún tipo de cambio en el código de Node.js, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos algún tipo de cambio en el código de Node.js, ese watch, este nodemon, este demonio, pues, nos actualiza. Ese servidor nos lo vuelve a lanzar y, por tanto, tenemos disponibles los cambios que hemos hecho en el código sin necesidad de volver a lanzar nosotros el comando del servidor, ¿verdad? Vale, pues, también lo vamos a instalar. El nodemon. Nodemon. Lo único que esta vez, en lugar de save, le vamos a poner menos menos save menos dev, ¿de acuerdo? Para que sea una dependencia de desarrollo. Es decir, que esto a producción o en un servidor remoto o lo que sea, no lo tengamos. Simplemente que es una herramienta de desarrollo. Vale, esto si quieres profundizar más, pues, ya sabes que esto está explicado en el curso de Node.js y Angular 2. Vale, estupendo. Estupendísimo. Vale, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer por aquí? Tenemos las dependencias con Node.mon, el socket.io también. Bien, entonces, vamos a crearnos un script aquí en la propiedad scripts. Aquí en el objeto este vamos a añadir una propiedad nueva que va a ser start. De acuerdo, nos va a permitir definir un comando cuando lancemos el comando npm start. De acuerdo, aquí nos va a permitir lanzar una serie de órdenes. En mi caso, quiero que lance la orden nodemon index.js, ¿vale? Que va a ser el fichero que va a haber en el servidor, ¿vale? Pero como el index no va a estar aquí, sino que va a estar en el server, le vamos a poner aquí server barra index.js, ¿vale? Y entonces vamos a crear ese fichero index. Ese fichero lo vamos a crear por aquí. Lo vamos a guardar. index.js, guardo, ¿vale? Y en principio, pues, ya tendríamos lo que vienen siendo las dependencias, los paquetes y los módulos de Node instalados preparados para empezar a programar y también tenemos la estructura básica del proyecto, ¿vale? En el siguiente capítulo que vamos a ver, pues, vamos a ver cómo incluir aquí Express, cómo lanzar un servidor HTTP con Express, cómo utilizar socket.io también para crear sockets, etcétera, etcétera, etcétera.